muy buenas chicos bienvenidos a Ftotal volvemos a escuchar el rugido de los motores es el mismo es el W09 es el Mercedes de hace dos temporadas pero en este caso no ha sido Valtteri Bottas sino Lewis Hamilton el que estaba al volante en el circuito de Silverstone que emocionante es ver como los circuitos dejan de estar desérticos como lo han estado en estos últimos meses y volvemos a ver actividad volvemos a ver coches en ellos y eso solamente significa una cosa que poquito a poco nos vamos acercando ese inicio ese comienzo de temporada Mercedes hoy ha concluido esas dos jornadas esos dos test que le han otorgado a sus pilotos para quitarse ese óxido para ir entrando poquito a poco en dinámica y ayudarlos de cara a esa primera carrera de la temporada que estén lo mejor preparados posibles no es el coche 2020 es el coche 2018 con el que el propio Lewis Hamilton se convirtió en campeón del mundo así que ha sido un bonito reencuentro además lo ha sentido muy bien Hamilton con lo espiritual que suele ser vamos a escuchar sus primeras impresiones muy emocionado le ha pillado la lluvia al principio de la mañana al principio de la sesión pero luego se ha secado y ha podido completar un programa bastante completo y productivo como él mismo afirma y muy emocionado de cara a ese comienzo de la temporada muy emocionado de volverse a subir a bordo de un Fórmula 1 a pesar de que no sea el de esa temporada y afirma estar ya preparado creo que han pasado 103 días o algo así desde la última vez que pilotó un F1 cada vez que tomas un gran descanso siempre te preguntas si aún puedes pilotar no he sentido eso así que es positivo por lo tanto es una buena sensación saber que por supuesto puedo hacerlo estoy listo me siento en forma esto es como una especie de aviso a Verstappen, a Red Bull, a Ferrari Hamilton está preparado espero que todos estéis bien y emocionados por lo que está por venir simplemente es genial estar de vuelta en el coche cuando sales del garaje por primera vez y escuchas este zumbido no importa cuántos años lo hagas obviamente es un coche antiguo pero se sentía fantástico y hemos hecho un programa sólido simplemente escuchando estas palabras puedes sentir la emoción que tenía Hamilton por estar de vuelta y por el comienzo de temporada está deseando que llegue nos insta todo a que estemos emocionados que estemos ahí pendientes se ha sentido muy bien dice que hay veces que él piensa incluso en los parones de la última carrera de una temporada a los test de pretemporada o la primera vez que prueba un nuevo monoplaza se pregunta si realmente está capacitado para volver otra vez al nivel que tenía anteriormente o para volver a pilotar y realmente en esta ocasión no ha sentido a eso así que se siente bien se siente preparado y está listo para dar batalla y para seguir marcando historia a bordo de el Mercedes bueno pues terminan estas dos jornadas de pruebas de Mercedes Mercedes ya ha hecho lo que ha podido para ayudar a sus pilotos es la primera que ha puesto un monoplaza de Fórmula 1 en pista aunque sea de hace dos años porque lo marca así el reglamento en este tipo de pruebas no van a ser los únicos ya sabemos de Ferrari la semana que viene los veremos en pista con el SF71H el monoplaza de 2018 también y la que se adelanta a todos y Mercedes se ha adelantado a todas poniendo un Fórmula 1 en pista aunque sea de 2018 Racing Point se adelanta a todos y va a poner el monoplaza de esta temporada en pista porque puede porque puede hacerlo se ha sabido en el día de hoy que Racing Point va a estar la semana que viene en el circuito de Silverstone en el mismo trazado en el que ha estado en estas dos jornadas Mercedes con el RP20 con el coche de esta temporada y por qué Racing Point sí puede hacerlo y Mercedes o Ferrari no por poner un ejemplo porque Mercedes y Ferrari realizaron ya un Shakedown realizaron un Filming Day antes del comienzo de los test de pretemporada no sé si os acordáis de ese periodo en el que presentan el coche hasta los test de pretemporada que muchas aprovecharon para poner el coche en pista por ejemplo Alfa Romeo las primeras imágenes que vimos fue de un Filming Day de un Shakedown que tienen dos a lo largo de una temporada y Racing Point no había utilizado ninguno Racing Point antes de los test de pretemporada no puso su coche en pista porque básicamente lo vimos en esa primera jornada de test que nos dejó locos cuando vimos el RP20 entonces van a aprovechar para utilizar uno justamente antes del Gran Premio de Austria y es muy inteligente claro muchos lo suelen utilizar ahí para poner su coche nuevo en pista y para comprobar que todos los sistemas funcionan correctamente para poder hacer el máximo de vueltas en los TTP temporada pero en ese momento Racing Point no lo utilizó y ahora lo va a poder utilizar antes de la primera carrera y comprobar que el coche todo esté correcto todo esté bien y aprovechar para quitarle el óxido a sus pilotos con el coche de esta temporada los neumáticos no lo son son neumáticos de demostración no son los neumáticos de este año del año pasado no son unos compuestos diferentes pero van a tener 100 kilómetros tanto Stroll como Checo Pérez que supongo que se lo repartirán y bueno es verdad que con el coche 2018 tienes libertad para rodar lo que tú quieras y en esta vas a tener 100 kilómetros pero va a ser con el coche de esta temporada más fidelidad imposible así que Racing Point que se adelanta a todas y va a poner el primer coche de este año en pista la semana que viene en el circuito de Silverstone así que estaremos pendientes queremos ver ya un coche de esta temporada en pista y buenas noticias para Checo y para Lance Stroll bastante inteligente este movimiento que bueno ha venido un poco de suerte porque no lo utilizaron y lo van a poder utilizar ahora continuar hablando de Racing Point ya que estamos porque Racing Point tiene novedades además novedades muy importantes de cara a esta temporada y de cara también a la temporada que viene hemos conocido los plannings que van a llevar a cabo Andrew Urin nos ha hablado el director técnico de la escudería nos ha hablado de un poquito como ha afectado la situación que estamos viviendo a Racing Point como ha afectado también los cambios de reglamentación tan bruscos tan gordos que hemos tenido a Racing Point y a la próxima a Aston Martin y nos da detalles muy muy interesantes nos preparamos para ello incluso antes de las largas vacaciones de verano todos se llevaron sus computadoras y máquinas CAD a casa para poder hacer para poder teletrabajar desde su casa funciona hay pros y contras pero la conclusión es que estamos obteniendo los mismos resultados que antes estamos cerca del 100% de eficiencia vamos que a pesar de teletrabajar no han perdido eficiencia ni eficacia el desarrollo se detuvo por completo en esos 33 días de vacaciones comenzamos nuestra primera serie de pruebas de túnel de viento en 10 semanas el último fin de semana de mayo actualmente estamos haciendo planes sobre cómo abordaremos la segunda mitad del año y el próximo también será un enfoque completamente nuevo entramos en el descanso con un conjunto de reglas que ya no existen después del descanso las reglas fueron completamente diferentes tendremos menos actualizaciones de lo planeado ni siquiera manejamos nuestra primera actualización hubiera estado en el automóvil en Melbourne no hemos tocado el vehículo desde entonces esperamos que después de esta etapa de expansión solo haya otra importante en aproximadamente dos meses y por supuesto eso kits especiales para spa y Monza ya conocimos antes de Melbourne incluso que Racing Point solamente iba a llevar una actualización en toda la temporada la que llevaron en Australia y aparte otra y ya se iban a centrar en el nuevo cambio de reglamentación aerodinámico técnico que iba a tener lugar en 2021 ahora ese reglamento se ha retrasado a 2022 como ya todos sabréis y el coche de la temporada que viene no va a diferir mucho respecto a este y esto se ha dado en mitad de lo que está sucediendo en medio de este parón entonces ha tenido que cambiar la perspectiva ha tenido que cambiar la visión que tenía Racing Point barra Aston Martin del futuro de la escudería y lo que van a realizar es este año más o menos no van a tener ningún cambio trajeron una actualización en Australia que es la que va a debutar en Austria porque realmente no la pudieron poner en pista ni siquiera la pudieron probar lo van a probar en ese en esos 100 kilómetros que van a tener la semana que viene en Silverstone pero la van a llevar en Austria oficialmente y ahí es donde le van a sacar todo el jugo y todo el mejunje que era una actualización bastante grande y que ya hablaremos de ella porque se parece incluso más al Mercedes solamente van a traer una más pero muy gorda y ya se centrarán en el coche de 2021 ¿por qué? porque van a tener una serie de limitaciones bastante grande a partir del 1 de enero de 2021 y lo que quieren es aprovechar al máximo el tiempo que tengan en este final de año se atraerán esa actualización gorda y ya a partir de ahí centrados completamente en 2021 en el coche de 2021 y una vez llegue febrero de 2021 y se puedan volver a poner a trabajar en el coche 2022 en ese cambio en el reglamento técnico ya se pondrán a trabajar en el coche 2022 y dejarán el coche 2021 aparcado entonces este más o menos es el planning de Racing Point la próxima temporada es un año muy importante para la estructura la llegada de Aston Martin y quieren tener un monoplaza muy 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 competitivo así que van a echar el resto por allá ya no se anticipa que no va a haber nada muy importante en Austria porque ya lo trajeron en Australia simplemente que no lo pudieron poner en la pista ni lo pudieron probar así que veremos cómo funciona este RP20 que tan buenas sensaciones nos dejó en los 3 de pretemporada y este proyecto que tan buena pinta tiene bueno tengo que tener las cosas bastante claras en Racing Point y me encanta me encanta la llegada de Aston Martin me encanta el rumbo que está tomando la escudería y vamos a ver vamos a ver tengo muchas ganas de ver qué hace qué hace este monoplaza realmente cuando se apaguen los semáforos en Austria qué buena pinta tiene el futuro a corto medio plazo para Checo puede tener un monoplaza mucho más competitivo que lo que ha tenido en toda su carrera deportiva y muchas ganas de ver la semana que viene el RP20 de ver a Checo de ver a Stroll en Silverstone con el coche de esta temporada y poquito a poco viendo cómo todo va volviendo a la normalidad cómo los circuitos se van llenando de coches cómo la Fórmula 1 también va llenando esos circuitos y nos vamos acercando lenta pero inexorablemente a esa primera carrera en Austria qué ganas tenemos dejadme en los comentarios qué opináis acerca de esas pruebas de Mercedes de Lewis Hamilton y a la estrategia de Racing Point suscribíos dejadme un like y nos vemos en el próximo vídeo chicos hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!